... Bueno, ahora voy a hacer un... ... ...puedes tener un proceso de renovación Yo sé que colectivo se toma, lo podemos seguir ... 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 Que pronto se convierte en monedas el billete La chiglipardo, mirá Mica porque esto es supervisada Por eso se ríe Por eso se ríe o llora ¿Para qué mierda quiere volver a mi país? En mi país habla de hacer negocios y acá no llegan a fin de fe Para vos, porque es el teclado, Nato canta Cajón peruano, cajón peruano acá ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Por lo menos come Era preocupante, no tenía para comer ¿Oferta de trabajo? Estamos haciendo el CV todos, ¿no? No, tenés que disfrazar, nada más se trae cliente Tendés que decir de empanada, nada que ver Blanca no tengo Desde ya te digo Un celular por una semana De eso debería trabajar Tommy Testeando celular Le dan uno por una semana Le dan uno por una semana Le dan uno por una semana Ejemplo a lo que no hay que hacer No, le dieron la cara Y no solo le dieron la cara Y no solo le dieron la cara Y no solo le dieron la cara Te cobran esto Yo le rompo las bolas No, no, pero te cobran 150 Pero por la permanencia de la compañía Si vos ya tenés tu móvil hace rato Y te compras un celular No cambia la permanencia Pero él se compró un celular nuevo Ese se compró un equipo nuevo Con una línea nueva No compró una línea nueva ¿No compró una línea nueva? Sí Es una locura, vos estás loco Eh, Cafa paga eso Loco Ah, está loco, está loco Está loco, está loco Ay, graba también, filma Filma Lo único que te voy a decir es Hace la comida, está en paz y filma Hace la comida, dice José Eh, es una buena cámara Y cuando no tengas plata le empeñas y le dices A la mierda Se la tiene que vender a rato o él le empeña Bueno, a ver si no nos incluimos No, pero eso es un otro momento Díganme a una página donde ven De canalizas Catarsis, catarsis A ver, a ver Date vuelta Qué bueno, güey Ah, no entendí Esto hace vuelta No, pero trae el tacho de basura Que ni qué bonas No Esto es un puterío De jugando, tacho de basura De jugando, tacho de basura Me iré, hacen fogata Los besos de la muerte ¿Qué tenemos que hablar en el mismo país, sí? Aprovechando estamos todos tan frutosos Copados, no? No las malas ¿Estamos copados? Una reunión al cole de cosas, no tenemos... Yo quiero ordenar una... ¿Olor a qué? No sé. ¿Olor a mierda o olor de mierda? No, 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 no... Olor a sucio, es porque gente hay que bañarse. Llegarse la mano... Boluda, si no llega a fin de mes. Yo no había la mañana, me bañé para el día de mi hermano. No basta con eso, se dice para la ropa, eh. O sea, que es una excepción, chicos. Pongan el turro. Una vez. Me bañé a las seis y media de la mañana. Y dice, hay que ahorrar agua. Hay que ahorrar agua. No, bueno. Con una vez, con una vez en la semana, alcanza. Lleva a nadie. Bueno, dale. No, 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 no. Ven acá. Igual si no... No sé, ven acá. No sé, ven acá. No sé, ven acá. Claro, y que la cámara se sostenga sola, ¿no? José está saciando la gana. Julián es el gancho. Mirá que todavía es... Un muchacho que fue el otro día. El tranq, se llamaba un Walter, ¿no sabía? No, 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 no. No, 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 no. A mí me causó gracia que Tommy le tenía miedo primero. Después los vamos a buscar. Los vamos a buscar y estaban hablando y dándose la mano. Y Tommy dice, es un capo, es un capo. No sé si se dieron cuenta de las califeras, adelante. Estaban dos y por... Ah, sí, sí. Cuando salimos a las luces, empezaron... Uh-huh. Y se transformaban y el chabón pasaba por el aire, como que... Y se miraban todos diciendo, ay, me va a tocar a mí, no me va a tocar. Yo tenía miedo de eso. Yo tenía miedo de eso. Yo tenía miedo de eso. Yo también tenía miedo de eso. José también tenía miedo de eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tuvo un mal presentimiento José antes. Yo tuve un encuentro del primer, segundo y tercer tipo. El horror nos mandó a matar a todos. ¿Sabes? ¿De qué hablas, capo? Igual tiene un par de temas así como muy tristes y muy... ¿Cuál? Como el primero. Yo el último no lo vi, ¿estuvo? El primero fue un emboles, una presión. Estaba en la puerta. Estaba en la puerta. Y yo digo, llega a entrar Tommy y lo agarra de punto y me muero de risa acá. No, es que no entró. Y lo cagan a palos. Y lo cagan a palos. La palabra le roba al celular y se va. No, no, no. Eh, no, 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 no. Eh, no, 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 no. Vamos con las plumas a palos del celular. Bueno, eh... Me hizo conocer a mi abue. Número uno. Mantá la agenda a través de internet. Pero tu abuela sabe que te vas a pedir el préstamo. No, no, no a esta abuela. O sea, a mi abuela materna. Si, tu abuela me conoce, no me presta a mí unos meses. No, 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 no. Dice que sos simpática, pero... Bueno, ¿cuál es? Y bueno, pero Peguile vos se le asanaste. Y no soy de la familia. Una iniciación que es muy dura. Mamá la mía fue... Nada. Tomen de baño. Me caí. Por poco le pedí a la base a mi abuela. Sí, sí, y no me traes. No me traes. Me quería bañar, pero todo. Muy linda la reunión de grupo. Hacía dos días que no volví a mi casa. Listo. Y si yo. Y si yo.